Fosati sobre los amistosos de Perú y los partidos de Alianza, Cristal y Universitario. El técnico de la selección peruana dio sus impresiones sobre los duelos que han sumado los equipos peruanos en los últimos días a poco de que arranque la Liga 1. Además, se refirió a los partidos que tendrá Perú en marzo. Bienvenido a un contenido más del canal. Yo soy Christopher y así damos puntazo inicial al contenido del día. El último domingo, Universitario de Deportes dejó buenas impresiones tras su amistoso con Atlético Nacional 1-1, así como Sporting Cristal, institución que goleó a Universidad Católica de Chile por 4-0. Por su parte, César Vallejo arrancó la temporada de amistosos con un empate sin goles ante los cremas, mientras que Alianza Lima se lució en la noche blanquiazul frente a Once Caldas, tras el doblete de Hernán Barcos 2-0. Sin duda, resultados que dejan más que satisfecho al técnico de la selección peruana con miras a la agenda que se avecina este año. En su última entrevista con RPP, Jorge Fosati admitió que estuvo atento a todos los partidos que jugaron los equipos peruanos. Puedo decir que vimos a Universitario dos veces, vi a Vallejo, vi a Alianza y a Cristal, me gustó el accionar de los cuatro equipos. Esto sin dejar de lado a los futbolistas nacionales que también buscan destacar en las ligas extranjeras, hemos visto a jugadores peruanos por todas partes del mundo, nos alegra que jueguen, cuando lo hacen bien. Precisamente, respecto al torneo local y la posibilidad de que haya jugadores que opten por migrar, señaló que cuando era DT de universitario dije que la liga peruana era exigente. No porque haya cambiado de campo Mara a la videna voy a cambiar de discurso. Uno le desea lo mejor al futbolista. Me preguntaron por Alex Valera, si me gustaba que no se fuera a Japón, a mí no me cambia nada. A mí lo que me interesa es que estén en actividad y estén fuertes. Asimismo, agregó que, la idea es que juegue bien, que se encuentre bien y se encuentre fuerte. No le puedo decir a un futbolista, mucho menos cuando es joven, que es lo que yo quiero que haga. Hay que pensar en el futbolista que tiene una carrera que no es muy larga y tiene que pensar en el futuro de su familia. Cabe señalar que uno de los jugadores que llegó a salir hacia el fútbol mexicano fue Piero Quispe, quien ahora milita en Puma Sunam. Amistosos de Perú y la agenda pendiente. De vuelta a temas de la bicolor, Jorge Fosati reveló lo siguiente sobre los rivales. Está a un 99% adelantado que serán dos selecciones centroamericanas, que, inclusive, últimamente han jugado contra Argentina, y si mal no recuerdo, contra Uruguay y también frente a Brasil. Con esto en mente, dio a conocer que está buscando empaparse de todo lo referido con la selección, lo que podría implicar, tal vez, una charla con los antiguos técnicos. No es que tenga planificado, pero no descarto conversar con Reynoso y Gareca, especialmente con Juan que estuvo el último año y medio, quien es el que más actualizado puede estar. Pero si se da el tomarnos un café con Ricardo, encantadísimo de la vida, no tengo amistad con ninguno de los dos, apuntó. Otro de los temas que no pudo dejar de lado es la falta de continuidad de algunos elementos importantes en la selección peruana, como el caso de Paolo Guerrero, quien estuvo presente en las jornadas de las eliminatorias al Mundial 2026, pero que ahora se encuentra sin equipo. Por ahora lo que me he dedicado a conversar es con aquellos como en el caso de Guerrero que no tiene club, lo mismo de Zambrano, el caso de Cueva porque está lesionado, también con la Padula por su lesión de hace 15 días atrás, comentó. Llamé a otros jugadores porque no tenía el informe como Callens, que salió el otro día, son futbolistas que han integrado la selección. Me preocupan los que están pasando por una situación especial, que no están trabajando normalmente a ver si podemos ayudarlos en algo, lo haría con cualquiera más allá del nombre propio, acotó el entrenador del Combinado Nacional. Escuchemos un poco de la entrevista del Nono Fosati para RPP Noticias. ¿Tiene alguna planificada conversar con los últimos técnicos de la selección? Juan Reynoso, Ricardo Gareca. Sí, no es que lo tenga planificado, no lo descarto. Si en algún momento se da, especialmente con Reynoso, que es el que ha estado el último año y medio y digamos es el que más actualizado puede estar. Lo de Ricardo ya pasó hace un tiempo, pero si se diera de con Ricardo podernos tomar un café, encantadísimo la vida. Yo ya aclaré en la conferencia de prensa que no tengo amistad con ninguno de los dos, no se ha dado, porque la vida... Con Ricardo nos hemos cruzado muchas más veces que con Reynoso, pero que todo lo que he hablado, elogiado o defendido a los colegas, no lo hago por amistad ni por colegismo, lo hago porque es lo que pienso y nada más. Primero, mi disposición para hablar, vos le pusiste nombre propio, pero que se me entienda. No fue con Paolo Guerrero, porque es Paolo Guerrero, o con Cristian Cueva, o con Carlos Zambrano. No, a lo que quiero referirme es que por ahora lo que me he dedicado a conversar y a saber la situación actual es de aquellos que, como en el caso de Paolo, no tiene un club, lo mismo de Zambrano. El caso de Cristian, porque está lesionado, también lo hice con la Padula, porque se lesionó hace 15 días atrás, llamé a otros jugadores porque no tenía el informe de qué había pasado, porque habían salido, caso Callens, que había salido del equipo al minuto 89, en un partido que iban ganando 2 a 1, no me cerraba, para preguntarle, para interiorizarme de cuál era la razón, no había lesión, era una molestia que sintió y por eso el técnico decidió subrogarlo, pero, ¿a qué me refiero con esto? Que lo que me he dedicado es a casos especiales por esas razones, no sacándole los nombres propios, son futbolistas que han integrado la selección, y que en el momento están pasando por una situación especial, diferente a los que están trabajando normalmente, que son los que menos me preocupan, me preocupan los que no están trabajando normalmente, a ver si podemos, de alguna manera, ayudarlos en algo, yo dije cuando era técnico universitario, que la liga peruana era muy exigente, y no porque haya cambiado de Campomar a La Videna, voy a cambiar el discurso, sigo diciendo lo mismo porque es lo que pienso, a mí lo que me interesa es que estén en actividad, que estén bien, que estén fuertes, y el que juega bien en la liga peruana, o lo hace en la liga argentina, me parece que lo importante es que juegue bien, que esté bien, que esté fuerte, así que no hago diferencias, y por otro lado, insisto, yo no le puedo decir a un futbolista, mucho menos cuando es joven, que es lo que yo quiero que haga, porque hay que pensar en el futbolista como en una persona que tiene una carrera por delante que no es muy larga, en años, y bueno, tiene que pensar en el futuro de su familia también, entonces, si para bien de él y de su familia, se va para otro país a jugar, pero lo que quiero dejar bien claro, es que no me va a cambiar la idea que tengo de un jugador, si el rendimiento lo voy a valorar más, porque es en otra liga que en esta. Y tú mi crack de Gol Viral, ¿qué opinas sobre la noticia del día de hoy? Deja tu comentario en la cajita de abajo, y nos vemos en la próxima.